que lo que es chalicitos bienvenidos una nueva vez más a este su canal de no charlis y bien si como acaban de ver en la miniatura en el título de este vídeo en el día de hoy les estaré enseñando cómo buscar la sugerencia de youtube entonces para esto simplemente lo que vamos a hacer es ingresar a la aplicación de youtube así que recuerda que si no estás suscrito al canal te puedes suscribir activar la campanita dejar tu like y comentar con esto me apoyaría un montón entonces vamos a ingresar a la app de youtube una vez ustedes estén ahí buscan la cuenta a la cual ustedes quieren borrar la sugerencia una vez estén aquí vamos a dar al loguito acá y vamos a darle donde dice administrar tu cuenta de google le damos acá una vez aquí vamos a darle a este apartado que dice administrar tus datos y privacidad a la página principal entonces le damos ahí una vez ahí vamos a buscar este apartado que dice configuración de historial le vamos a dar acá en youtube entonces una vez ustedes estén aquí lo que van a hacer es que van a darle a este botoncito que dice desactivar una vez ustedes lo desactiven le va a salir a un pequeño notificación a esto de lo lane le van a desactivar y luego acá se van a dar donde dice elige una opción de eliminación automática le dan ahí aquí ustedes ponen si lo quieren eliminar desde los últimos meses los tres meses o así entonces una vez ya ustedes hayan hecho eso también lo pueden dar acá donde dice administrar historial y aquí ustedes pueden ver todo lo que ustedes han buscado y borrarlos directamente desde aquí que donde dice eliminación automática y está desactivada la activan para que se borre automáticamente entonces ya cuando ustedes lo desactiven desde acá cuando lo desactiven aquí y ahí no va a quedar ninguna sugerencia o sea todo el historial se va a ir borrando y no guardar historial o sea que ahí no le van a sugerir ni video ni nada de eso así que el historial va a quedar totalmente limpio cada vez que ustedes busquen algo entonces ya de esta manera ustedes pueden eliminar todas las sugerencias de youtube para que no les esté sugiriendo que vea tal video ni nada de eso así que esto sería todo un video muy cortito así que espero que les haya gustado y les haya servido de ayuda así que recuerden suscribirse al canal dejar su like comentario y compartir así que nos vemos en un próximo videito bye bye